Ya son 9.000 familias damnificadas por la ola invernal en los diferentes municipios del Atlántico. Mucho dolor, mucho sufrimiento por parte de los adultos mayores, los niños, las niñas, personas con discapacidad. Todos con una profunda angustia porque el agua les entra a sus casas y pareciera que no para de llover. Noches largas con tanta agua y en muchos barrios hasta se quedan sin servicios públicos cuando empieza a llover. Pero en medio de este difícil momento, la solidaridad y la generosidad de los barranquilleros y atlanticenses ha sido un motivo de gran alegría. Son más de 94.600 artículos donados entre mercados, kits de aseo, sábanas, toallas, colchonetas, ropa y zapatos en buen estado. Por eso hoy quiero agradecer de corazón a todas las personas, empresarios, universidades que se han sumado a este gran donatón. Lo que nos ha permitido llevar sus ayudas humanitarias a los municipios de Piojosa, Vanalarga, Repelón, Luruaco, Manatí, Candelaria, Puerto Colombia, Uciacurí, Sabana Grande, Campos de la Cruz, Polo Nuevo y Tubará, entre otros. Tenemos maquinarias en los seis municipios del sur, haciendo la limpieza de 122 kilómetros de los canales de drenaje. Así como también hemos llevado pajaritas, minicargadores, retroexcavadores de brazos largos, cortos y sus respectivas volquetas para poder mover el material retirado de los canales, causas y arroyos. Asimismo hemos reubicado en arriendos transitorios a las familias cuyas viviendas están en riesgo de colapsar tanto en Piojó como en Uciacurí. Y tenemos familias reubicadas en albergues transitorios, en Repelón y Sabana Larga, porque el agua les entró a sus viviendas, pero están en buen estado. Estamos por la gente.